El queso solemos comerlo con un buen vino, sin embargo una conocida marca de cava propone ser ahora la mejor pareja. Lo vamos a descubrir en la quesería de Sierra del Barracín, Bea, y nos vas a decir que hay más de 50 restaurantes donde podemos degustarlo. Así es, muy buenas tardes a todos, Alba. La verdad es que este maridaje entre el vino y el cava viene un poco por los 100 años que cumple esa prestigiosa bodega y que ha querido acercarse hasta Aragón y elegir tres quesos, tres quesos aragoneses para madridarlos que hacen muy buena combinación con tres de sus cabas, podemos decir, Alberto, de los de mayor categoría, ¿verdad? Pues sí, así lo reconocen que son los Coupes de Prestige, en esta bodega, en esta, como decimos, recuerdo que es la mayor productor de vinos espumosos del mundo y como decimos, Freixenet en este caso ha querido maridar con motivo de su centenario con tres quesos de Aragón. En este caso, pues acompañando el queso Sierra del Barracín está el queso de Radiquero y el queso del Benasqués, uno de vaca, otro de cabra y el nuestro de oveja. Entonces, con los tres tipos de leche, pues han propuesto, con motivo de este centenario, pues lógicamente hacer un maridaje con estos espumosos tan especiales. Es curioso, además, han elegido el queso de oveja Sierra del Barracín, el de leche cruda y no así al azar, porque, Alberto, es uno de... bueno, uno no, es el más premiado de Aragón, ni más ni menos. Pues sí, en este caso nuestro queso de seis meses de curación de leche cruda está reconocido como uno de los quesos más premiados de Aragón, pues con toques desde el año 2010 hemos ido recibiendo diferentes galardones, empezamos con los World Cheese Awards y continuamos con el mejor queso de Aragón en el 2011 y otros reconocimientos posteriores que hemos tenido y por tanto, pues bueno, es un orgullo el poder maridar con una empresa, con una empresa de cabas tan veterana, pues nosotros es una empresa joven que vamos aportando algo... Ocho años que lleváis. Ocho años estamos haciendo en estos momentos y bueno, pues como decimos, es un orgullo el poder colaborar en una campaña de este tipo, junto con otros dos queseros de nuestra comunidad autónoma. Que han elegido, decía yo, han elegido este, pero podían haber elegido cualquiera de los que estamos viendo, porque están prácticamente, yo ahora hablando con Alberto digo, todos llevan medalla, todos llevan medallita, casi casi no te falta ninguno que esté premiado. Tengo que reconocer que son medallas de distinta categoría, hay alguna plata, hay alguna oro, alguna super oro, como tú comentabas, pero es verdad que desde el año 2010 hemos podido repetir distintas distinciones en los World Cheese Awards y francamente, como te decía, ya no solo lo importante es las medallas, sino que lo tenemos todo vendido. Cobrado no, pero vendido. Yo tengo una duda Alberto, estamos muy acostumbrados, como decía Alba, a maridar el queso con el vino tinto, que viene muy bien, a mí por ejemplo me encanta. ¿Con el champán, por qué? Bueno, en este caso los vinos espumosos como el cava nos aportan una característica muy particular, que es el carbónico. Ese carbónico lo que nos va a facilitar es la limpieza, el arrastre de esas grasas que propias son del queso y nos va a dejar la boca como muy fresca y limpia después de haber probado el queso y es una forma de no enmascarar el valor del queso en sí, porque te recuerdo que en este caso el vino tinto sustanino son tan potentes que el que no te la den con queso precisamente quiere decir eso, que no te engañen con un vino a la hora de probar ese queso. Vamos a cortar un poquito de este queso, ya tenemos alguno cortado y mientras él los corta unos trocitos tenemos que decir pues que comienzan precisamente hoy día 7 de febrero esas jornadas de maridaje de este cava con los quesos de Aragón. Realmente más de 50 restaurantes en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en todas las provincias se unen, van a presentar menús, tapas, degustación maridadas con estos, no solo con los de Gran Prestige como hemos dicho, sino con cualquiera de los cabas de esta bodega. Tenemos el queso, ¿echamos un poquito de cava o qué? Creo que sí que debemos empezar ese maridaje de tuidad tan divino, yo te ofrezco que acerques la copita. Perfecto, además que hay que probarlo esto, se dice que si estamos acostumbrados al vino vamos a probar con el cava. A ver qué tal, hay que decir que este cava, precisamente el que han elegido para el Sierra de Albarracín, es un poquito dulce. Sí, es un Malvasilla 2001 de Frisiner, como digo, es un vino especial para postres y el queso también es un producto que, como decían los franceses, después de comer un poquito de queso es una solución perfecta. Pues brindamos por ese éxito, por ese comienzo y ahora yo prefiero probar el queso antes que el champán, que tenemos hambre. Bueno, pues un maridaje perfecto, aunque ese queso casa bien hasta con agua, vamos a degustarlo. Gracias Bea. Gracias.